El diputado de la provincia María Trinidad Sánchez, Napoleón López Rodríguez, expresó preocupación por el aumento de casos de COVID-19. López Rodríguez pidió a la población a que respete las normas sanitarias y lamentó que los hospitales en Agua no cuentan con ventiladores para pacientes afectados. En términos parecidos, expresó el comerciante Juan Francisco Ramos, quien dijo que después de la reapertura ha habido un repunte de la pandemia. Mientras que el coronel de la policía municipal, Jacobo Heras, informó de medidas para evitar la propagación del virus. O sea que esta pandemia, este virus, está causando mucho estrago en esta sociedad de Nago. Y vuelvo y terrestre me asombro, me alargo, porque realmente no se está, la ciudadanía no está cumpliendo como debiera ser, con los prerequisitos y protocolos médicos. Necesario para, para paliar la extensión de este virus que nos está afectando a todos. Lo que está pasando en María Trinidad Sánchez, en el municipio de Cabecera, aquí en Nago, específicamente, es lo mismo del país, en sentido general. Después de la reapertura, la gente hizo un uso indiscriminado de esa libertad, de esa confianza y desobedeció muchas reglas. A raíz del brote de contagiados que se ha venido registrando acá en la provincia, en el municipio de Nago, como el mercado público sabemos que hay un poco de contaminación, porque es donde más penulta a la persona, comprando y ese tipo de cosas. Por eso se ha tomado esa medida. Las autoridades en la provincia de María Trinidad Sánchez llaman a mantener el distanciamiento social para evitar más contagios y pérdidas de vida.